El día de hoy vamos a ver el caso práctico de cuándo utilizar o por qué utilizamos fórmulas viejas en las tarifas de media tensión contra las que ya son las vigentes ahora. Rapidísimo, una retrospectiva del lapso de tiempo. En el 2014, la reforma energética firmada por Enrique Peña Nieto es que CFE se dividía en nueve empresas. Después en 2017 ya se actualiza en el DOF para que los esquemas de contraprestación en interconexión de fuentes renovables ya sean aplicadas. ¿Qué pasa en el 2017? Se hacen estos nuevos esquemas para que ya en el 2018, además de que cambien los nombres, ya se implementan estas nuevas fórmulas que nos sirven para poder generar proyectos de media tensión que sean más rentables que lo que eran anteriormente. Anteriormente la tarifa, pues tanto la OM como la HM, ¿qué pasaba? Existía un cargo por la demanda adicional al cargo por el consumo, por los kilowatts hora de energía consumida. Este cargo de demanda que antes, independientemente si lograbas reducir tu consumo a cero, se cobraba en los cargos de capacidad, perdón, el cargo de demanda. ¿Qué pasa en el 2018? Ese cargo de demanda ya lo podemos eliminar, se ve reflejado en el cargo de capacidad de distribución y esos ya se pueden matar al lograr reducir nuestros consumos en cero. El cargo por kilovatts se mantiene, sigue siendo un cargo variable por la energía y existe el cargo fijo. Para la HM es lo mismo, el cargo de demanda se logra matar, se dividen estos dos de capacidad de distribución. Estos se pueden reducir a cero siempre y cuando el consumo lo matemos. Y pues los costos por energía se mantienen, solo que en la HM, GDMTH ahora, pues sabemos que la energía se divide en base, intermedia y punta. ¿Ok? Un resumen. Entonces aquí tengo un ejemplo de cómo era anteriormente, existía un cargo por demanda adicional a los cargos en energía, base, intermedia y punta. Este cargo de demanda no se podía eliminar, independientemente si logramos reducir nuestro consumo a cero. ¿Qué pasa? Ese cargo de demanda ahora lo podemos ver reflejado en estos dos, como les decía, en el cargo de capacidad de distribución, los cuales ahora ya se pueden eliminar. Vamos a entrar a este contacto, este contacto es mío. Vamos a crear un proyecto, arrastramos el proyecto y le ponemos media tensión. Y vamos a agregar consumos. Por acá tengo yo mis consumos. Bueno, este de aquí ya me parece que tiene para no retrasarnos. Ok. Este proyecto de media tensión, como pueden ver, es un proyecto de media tensión horaria de la zona de Golfo Norte de Nuevo León. Y aquí tenemos los consumos, ¿no? Es un proyecto GDMTH. Ok. Vamos a generar una propuesta. Vamos a poner propuesta A y vamos a generarla. Ok. En este caso en particular, me dice que para lograr el ahorro del 100%, yo requiero de 867 paneles. Ok. Y con este sistema, lo que pasa ahora con las fórmulas de ahora, como pueden ver, es que yo ya puedo llegar a matar. Obviamente en el primer mes que se instala, pues no, porque obviamente no se ha acumulado ni la bolsa y no se aplica en este periodo, sino hasta los siguientes. Sin embargo, ya a partir del año 2, podemos ver cómo ya logro yo matar 100% todo lo que viene siendo mis cargos por energía. Ok. Y ya solo me queda el cargo fijo de suministro y obviamente pues el, ¿no? Este es ahora, hoy en día. Ahora bien, ¿qué pasaba antes? Antes, pues cuando teníamos las fórmulas viejas, que estas las podemos habilitar aquí en el, en la sección de avanzados, en donde dice fórmulas viejas, si yo le doy clic y le damos guardar cambios, vamos a ver cómo independientemente si yo generaba un sistema que me pudiera matar al 100% mi consumo de energía, aún así existía el cargo por demanda, que ahorita lo vamos a ver reflejado en dos, en el de distribución, en el de capacidad, sin embargo van a ver que esos dos conceptos no se van a poder matar, que viene siendo lo que antes era el cargo por la demanda. ¿Por qué? Porque la fórmula antigua no lo permitía. Va. Entonces aquí, a diferencia del, del, del escenario anterior, podemos ver cómo independientemente que ya pase el año, se genere la bolsa suficiente para matar todo lo que viene siendo la energía, vamos a observar cómo el cargo de capacidad y el cargo de distribución siguen, pues siguen cobrándose. ¿Por qué? Porque en las fórmulas anteriores esto vendría siendo lo que es el cargo de demanda, no se podía matar. ¿Ok? Vamos a regresar rapidísimo a, al, 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 ¿cómo se llama? A las fórmulas actuales. Yo voy a generar la vista previa de mi plantilla. Ahora les voy a comentar. ¿Cuándo pudiéramos nosotros utilizar las fórmulas viejas? Muy fácil. La verdad es que hoy en día muchos, muchos, aunque no lo crean, mucha gente todavía sigue incrédula. Todavía no cree que este tipo de proyectos sean 100% rentables, porque están con la idea, porque pues digo, hace mucho, 2018, no es hace 20 años, ¿verdad? Es hace cuatro, ¿no? O sea, no es aquí a la vuelta. Todavía se tiene esa mala idea de que no se puede llegar a matar el 100% de los costos de este tipo de proyectos, lo cual no es cierto, como lo pudieron ver, es 100% posible, siempre y cuando logremos matar el consumo. Vamos a generar la vista previa de esta plantilla para que vean a qué me refiero con que ya, o sea, la fórmula de estas nuevas, de nuestros nuevos cargos ya es posible matar. En lo que se termine de cargar, si alguien tiene alguna duda, puede adelantar. Bueno, en esta plantilla a mí me gusta mucho mostrarla, porque es una plantilla que explica muy bien cómo funcionan las tarifas en media tensión. En este caso explica la media tensión horaria, pues obviamente la energía va a depender de en el horario en el que se consuma, va a tener un costo distinto si es en base, en intermedia y punta. Y aquí están las fórmulas, las fórmulas para capacidad de distribución. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, independientemente que yo haga una comparación entre el mínimo, entre la demanda máxima en punta o el resultado de esta fórmula, que es lo que nos permite ahora matar el 100% del cargo de la demanda, aquí está todo el truco, es que es una división del consumo mensual entre 24 horas por el número de días de recibo, 30, 31, y por un factor que este lo podemos consultar. De hecho, tenemos un webinar que explicamos paso a paso esta fórmula, pero yo aquí nada más me quiero enfocar en esto, Q mensual entre esto. Al tener yo cero en mi consumo mensual, pues cero entre lo que me dé resultado aquí, es cero. Y pues obviamente mínimo entre la demanda máxima de ese periodo o cero, pues es cero. Y es por eso que ya podemos matar el cargo de capacidad y el de distribución, que antes pues solamente se hacía el cargo por este cargo de la demanda. ¿Ok? Ahora, ¿en qué escenario pudiéramos regresar a las fórmulas antiguas? Pues como bien ya saben, hace unos días nos lanzaron el bombazo de la reforma, que no nos afecta a nosotros generadores, ¿cómo se llama?, exentos, menos de medio kilo, pero pues siempre podemos regresar a las fórmulas anteriores, y es cuando pudiéramos ya habernos afectado. Pero hoy por hoy, gracias a la reforma del 2017 que se implementó ya en el 2018, podemos nosotros hacer que un proyecto en media tensión sea 100% rentable. Que si vamos a volver a lo anterior o no, no se sabe, con este presidente menos, pero pues esta opción en Sunwise de poder mostrar ambas fórmulas, aquí vamos a poder mostrarles cómo el consumo en el primer año, pues se llega a matar casi todo contra el que se utilizaban las fórmulas viejas. Acá está el año, el consumo actual, y cómo quedaría en el año. Si yo hago este mismo ejercicio con fórmulas viejas, vamos a ver que aquí en el año 2 vamos a seguir teniendo los cargos de capacidad de distribución, como ya les había mostrado en esta sección. Bueno, nada más para recapitular, si yo regreso a mis fórmulas viejas, por los que acaban de ingresar que no estaban. Vamos a darle a editar. Y si yo regreso aquí a mis fórmulas viejas, y ahí generamos la plantilla, vamos a ver cómo en el año 2 van a seguir existiendo estos cargos de capacidad y distribución. Que son los que vendrían siendo, como ya les mencioné, el cargo de la demanda que antes se hacía. Esperemos no regresar, ¿verdad?, al esquema anterior. Pero no está de más tener esta funcionalidad para explicarle a los que no entiendan por qué ya es rentable un proyecto en media atención y antes no lo era. Acá está. Rapidísimo, regreso aquí a consolar. Y como les decía, el cargo de capacidad de distribución, si yo genero mi vista previa, lo vamos a ver también en la plantilla. Regresamos aquí y podemos ver la comparativa de cómo actualmente se hace un cobro por todos los conceptos que tiene CFE ahora. y obviamente en el año 2, que ya es cuando empezamos a ahorrar, menos en el primer mes que no se aplica la bolsa, sino hasta el siguiente. Es como cuando vemos que solamente el cargo de distribución y de capacidad, que es el morado y el naranja, son los que simplemente no se van a poder matar. ¿Correcto? Y bueno, realmente eso es todo por hoy.